Decido, borrado el mapa. De repente Flower puede encontrarlo últimamente, investiga a las personas, cree que estoy saliendo con alguien. ¿Cómo es que me has vuelto a hablar de ti? No sé, pero ¿tú crees que hoy me puedes cubrir de hecho que voy a salir contigo? A ver, no entiendo por qué tienes que ocultarte de Flower. Es que me da miedo cómo vaya a reaccionar. Por favor, Leti, que te dé miedo cómo van a reaccionar tus hijos, pero Flower... ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué has mandado a él a que me secuestren? Ay, yo no le he dicho que te secuestre. Yo solamente le he dicho que te baje para hacerte una intervención. No, no, no. Me dijiste que tome mis precauciones para que no me muerda. Vivicita, lo más importante, hijita, es que ya está sacada. Y esto es una intervención familiar. Flower, ¿cómo estás? ¿Esperando a Leticia? Bueno, un gusto conversar contigo. Flower, 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 Flower. No estoy. Por favor, necesito que llegues este queco al hipódromo. Estoy ocupada, bicho. Estoy espiando a tu madre. Algo me oculta y yo voy a saber qué es. Por favor, es muy importante. Si es importante, llévalo. No puedo, no puedo. Flower, escúchame. Vasco apostó un montón de plata en Winona. Es malo apostar. Es malo apostar, pero si gana, nos va a llenar de dinero, nos va a sacar de esta quinta y de esta vida. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que llevar este queco al hipódromo. ¡Pase! Bien, listo, listo. Ahora sí, justo me dieron unas ganas terribles de comer hamburguesas. Vivianita, hijita, todos estamos preocupados por ti. Por favor, tienes que aceptar lo que ha pasado con el Johnny. Yo ya lo superé al Johnny. Ya no quiero saber nada de él. Ya ni pienso en él. Entonces deja de cantar. Toñito, hijito, deja que tu hermana se exprese libremente. Si quiere cantar, que cante. Si quiere llorar, que llore. Vivi, vivi, yo te entiendo perfectamente. Sabes que yo tuve una ex que a mí me trató como si fuera una basura. El Johnny no la trató como una basura. A mí, mi ex sí. Ella me dejó por un tipo con más billete, una interesada. Siempre fue una interesada. Yo creo, la Vivi ha dicho que está bien y yo le creo porque hay hombres que son facilísimos de olvidar. Pues no, porque son poca cosa. Sí, sí, también hay mujeres, Vivi. Hay mujeres que son sueltitas de casco, ¿no? Porque pasan la página así, bien rapidito pasan la página. Hay unos llorones, unos llorones. Porque no pueden aceptar que una no esté interesada en ellos. Porque no pueden aceptar, Vivi. Claro, y hay mujeres que por suerte, Vivi, tienen el karma encima de ella. Porque, ¿sabes qué? Se casan con un ricachón. Y ese ricachón un día es un estafador y lo meten preso. Y cuando lo meten preso, ella se queda más sola y más pobre que una rata. Y con cara de rata. ¡Y la desubicada de ese rato! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¿Ustedes creen que voy a soportar que tenga su pelea y se enamoró de cerca de la pelada? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cómo fue eso? ¿Fueron enamorados? No, no. Es un patético. ¡Silencio! Y Vivianita... ¡Silencio! Ay, perdón, yo, carapel, perdón. ¡No puedo jurar si hoy te fuiste de aquí! ¡Pero qué lindo, Candra, Vivi! Miren, pues, yo ya me tengo que ir. Muchas gracias por todo, ¿ah? ¡Bye! Bueno, una feliz gana esta carrera. Aunque si pierdes, sería la perfecta lección para que Vasco aprenda a no desobedecerme. Digo, a no apostar. Algo le pasa a muchachito. Míralo. Es que Puchi... Puchi no... No debía apostar el carro. Te dije. Mi papá me va a matar si pierdo. ¿Por qué no me haces caso? Ya, tranquilo. Respira, respira. Queremos retirar nuestro apuesto. Una vez quedas, no hay vuelta atrás. ¿Dónde está Bicho? Mi queco. Sin mi lequeco no garantizo nada. Ya, tranquilo. Lo voy a llamar. Veamos, veamos quién se gana con Bichita esta noche. Susana. Andreita. Ay, Pamela. O mejor Lila. Sí, Lila. O mejor... ¿Qué quiere esta? ¿Dónde estás? Relájate, Uchi. L. Queco ya está en camino y ya se lo doy a Flavor. ¿Ok? Bicho, ¿y tú? No me molestes. Tranquilos. Ya está L. Queco en camino. No. Mucho tráfico hay. Es hora punta. Acá tenemos para rato. No deseo un periodo de comadigo que se distraiga. Ay. A ver, hijita. No despegues los ojos ni de tu plato ni de tu vaso porque ahí es donde te ponen la droga. Ay, papá, por favor. Sí, yo veo los noticieros. Te ponen la droga para dormirte y quién sabe qué más. Ok. Cuídate, pero también diviértete un montón. Que el chico te vea alegre, distraída, así, divertida, genial. Sí, pero tampoco tan divertida porque después no te respetan. Toma tu distancia. Pero no tanta distancia, ¿no? Que el chico no vaya a ver que eres una mojigata porque tampoco queremos que se quede solterona, ¿no? ¿Qué tiene más lo que se quede soltera? ¿Cómo se va a quedar solterona? ¿Pero cuál es el problema? ¿Cómo se va a quedar solterona? ¡Basta! Ojos. Todo se resuelve con este gas pimienta que te he comprado para que se lo eches y te acosan. Ok. Bueno, listo, nos vemos. Oye, ¿no quieres que te acompañemos? Ni se te ocurra aparecerte. Bueno, pero te reportas cada media hora, ¿eh? Un momentito. ¿Así vas a ir vestida? Sí, así me siento cómoda. No hay forma. Yo te cambio. ¿Qué? No, tengo 25 años. Uchi, faltan 10 minutos para que empiece la carrera. ¿Dónde están? ¿Qué co... Uchi, ya me empezó mi alergia. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué aposté? ¿Qué voy a hacer? La próxima vez, obedecerme. Ay, por favor, llé. ¿Aló? Flower, ¿dónde estás? Sí, sí, estoy cerca, pero hay tráfico. Baja y ven corriendo. ¿Qué? Flower, si quieres que ganemos la carrera, baja y ven corriendo. Ya, 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 ya. Bajo, bajo, bajo. Para, para, para acá. Tenga, 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 tenga. Señorita, señorita, ¿qué pasa? Señorita, señorita, ¿qué pasa? Hola. Bienvenidos a Comics Food and Drink. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, yo soy Hamilton. ¿Eres Leticia? Sí. Hola, Hamilton. Hola, Leticia. Hola, Hamilton. Hola, Leticia. Ay, hola, hola, qué divertido. ¿Qué cosa? Qué divertida. Ah, ya, sí. Dos minutos. Dos minutos. Uchi, ¿dónde está mi Ekeko? Diosito, si permites que el Ekeko llegue a tiempo, te juro que nunca más entro a páginas triple X. ¿Qué cosa? Ah. Aquí está. Flower. ¡El Ekeko! Dios, ¿me escuchaste? Dios, 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 me escucho, Dios, me escucho. ¡El Ekeko! Ahí está. Tornavo Blanco va a la cabeza. Su espíritu vive en que va a segundo. Pero miren que eso. Quinona va tomando impulso. Esta sexta, ahora quinta. Quinona corre y no me va a ocupar un cuarto lugar. Quinona es la tercera. ¡Sí! ¡Sí! Quinona es la segunda. Pelea por el primer puesto. ¡No te puedes! Quinona es la primera. Corre como un reloj. ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes!